Mi nombre es Diego Giraldo, actualmente soy el administrador de la red de telecomunicaciones aeronáutico y ciberseguridad a nivel nacional. Desde nuestra área trabajamos todos los días proactivamente para mantener todos los servicios aeronáuticos de una manera segura y confiable para la prestación de la operación aérea. La aviación civil en Colombia es segura porque contamos con equipos de ciberseguridad e infraestructura de redes robusta que mantiene en todo momento el servicio aeronáutico disponible para la operación.